Señores, se viene el legendario Mago Chester ¡Hola Chester! ¡Vamos, Cuadrillo! Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo, papá, y el pum 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 ¿Estamos bien? Y el pum 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 No hay nada, Chester Nada, nada Nada de ritmo Y la cosa suena ra ¿Qué hay? ¡No! ¡Papá! ¡Es pentagonal! ¡Papá! ¿Entendés? ¡Es muy bueno! ¡Tenés, Cuadrillo! ¡Tenés, tenés, tenés! ¡Vamos, papá! ¡Segí, seis! ¡Segí, seguí! ¡Volele! ¿Hay más? ¡Ah, bueno! ¡Tenés, un pancho! ¡Tenés, un pancho! ¡Oh, yes! ¡Pum pum 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 pum! Y el pum 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 ¡Se acabó! ¡Atención! Escucha, ha rebaltado un poco ¡Atención! Porque vamos a hacer algo realmente Algo realmente fantástico, Juani Voy a hacer un juego de magia con cartas Algo realmente espectacular Voy a pedirte, Juani, que tengas el mazo rápidamente ¿Ah, sí? Podés mezclar el mazo, Juani Sí, lo hago más Yo te tengo, ahí vas ¡Bueno! ¡Lo hace mazo! ¡Ahí va! ¡Vamos con el ritmo! ¡Eso, Juani! ¡Ahí va! Mezcate, ponce aquí son todas las cartas diferentes, Juani Todas las cartas diferentes ¡Muestro, sí! ¡Qué mostraras! ¡No hay problema! ¡Ahí va, eh! ¡Eso! ¡Avila bien! ¡Bien, bien abierta la cartas! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Toda diferente, Juani! ¡Oh, yes! ¡Scooby-Doo! ¡Scooby-Doo! ¡Papá! ¡Ahí va! ¡Bom bom 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 bom! ¡Escuchame, Juani! ¡Elegite una carta que vos quieras cualquiera! ¡No me importa! ¡Cualquiera, cualquiera, cualquiera! ¡Eso! ¡Tenés la voz! ¡Mostra el público! ¡No me interesa! ¡No miren! ¡No miren! ¡Mirá por otro lado! ¡Yes! ¡Esta! ¡Mirá! ¡Esta! ¡Este elegí! ¡Alguien! ¡Está! ¡Listo! ¡No miren! ¡No miren! ¡No miren, Juani! ¡Poré, por favor, rápido, la carta! ¡Acá! ¡Eso es! ¡Y miran bien, eh! ¡Porque lo que voy a hacer ahora es realmente fantástico! ¡A ver! ¡Porque no! ¡Ah, está sorprendente! ¡Eso! ¡Oh! ¡Atención! ¡Mezclamos un poquito! ¡Y la carta no la voy a hacer a parecer yo! ¡No! ¡Nevermind! ¿Para qué vino? ¡Eh! ¡Justamente! ¡A ver! ¡Lo va a hacer el pato! ¡El pato! ¡Atención! ¡Scooby-Doo-Cua-Cua! ¡Claro! ¿Sabés qué? Mi tía Angélica tenía uno que era para los escarbadientes, pero era un... ¡Claro! Un panichero. ¡Sí! Un pajarito que tenía... ¡Ah, claro! ¡Sí! ¡Atención! ¡Ahora cuenta el tres! ¡El pato va a descubrir el pato! ¡Qué lindo el pato! ¡Uno! ¡El pato lo que hace! ¡Scooby-Doo-Cua-Cua! ¡Ahí va, eh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! ¡Ese pato! ¡Toma una carta! ¡Oh my God! ¡Tu carta es... ¿Te acordás cuál era? ¡Sí! ¿Cuál? ¡Cuatro! ¿Qué? De la negra... ¡Una negra! ¡Pica! ¡Sí, esa! ¡Oh my God! ¡Dos! 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 ¡Dos!